¿Usted sabe cuándo viene lo más complicado de comprender mis amigos? Cuando uno descubre que Soleimani, a ver, Soleimani es el que manda a matar Trump en una base, no sé dónde, allá en Irak, que andaba ushmeando y dirigiendo su influencia en Irak. Irak, sí, donde estuvo Estados Unidos y le metió 700 mil millones de dólares a aquella guerra y es como si la hubiera perdido. No, no la pelearon, la ganaron, pero se desmembró aquel país, se volvió ñoña y el norte se perdió con la fuerza del ISIS, el ISIS. Ustedes dirán, ya este viernes con el cuento del Medio Oriente. Es que no se entiende, es una parte fundamental de toda esta historia, si no se entiende. Pues el ISIS, mis amigos, fue creado por la CIA norteamericana, los fundamentalistas islámicos, aunque les parezca una cosa de locos lo que están oyendo. No, no es de locos. Es una creación de la CIA, el ISIS y su ideólogo para crear esa vaina desde Norteamérica. Fue el exgeneral, difunto, general McCain, antiguo candidato del Partido Republicano. ¿Y quiénes más estaban detrás de eso? Bueno, lo mismo que habían inspirado en Afganistán la creación de Al-Qaeda y de los llamados talibanes. ¿Con qué objeto crearon los talibanes en Afganistán? Para echar a los rusos, eran las líneas antirrusas. Bueno, de aquellos lodos vienen estos polvos o al revés. De la lucha en Afganistán contra la ocupación soviética, heredaron los talibanes y Al-Qaeda. Al-Qaeda, la que tumba las torres gemelas. Al-Qaeda, la antecesora del ISIS, del Estado Islámico, apoyado por el general McCain y por Arabia Saudita y Qatar. Dos grandes aliados de Estados Unidos. Ahora se dejaron de eso. Ya los muertos que hubo, ya los enterraron. No hay más eso, habrá otras cosas. ¿Pero qué hizo Trump? Se asoció con Putin y acabó con el ISIS. Entonces ya hay un recambio, ya hay una cosa nueva. La herencia de Trump en el Medio Oriente es una herencia de pacificación. Pacificación. Reconocimiento mutuo de Israel con varios países árabes. La última obra de Trump ya hace 8 o 10 días para acá. La reconciliación de Qatar y Arabia Saudita que estaban también peleados entre ellos. Eso no se le reconoce a Trump. Y sin embargo a Trump habrá que... Entonces, esta herencia de Trump son 4 años sin guerra, Dios mío. 4 años de pacificaciones, 4 años de acuerdos, de desmontaje de la amenaza norcoreana, etc. Y quiso ayudar a Venezuela. Es verdad que la quiso ayudar. Pero hay algo aquí que no sabe la gente de Trump. Y si algún día me escucha alguno, déjenme decírsela. El disparate chavista. El disparate chavista se llama Lamut. Los que ayudan a Chávez es Lamut. Los que ayudan a Maduro es Lamut. Y quienes ayudan a Lamut y al Guaidocín y a toda esta gente se llama la gente de Biden. La gente del Partido Demócrata. La gente del Departamento de Estado. La gente de Abram. De el cabeza blanca aquel que tenía Trump allí. Bolton. Y que lo votó por idiota. Ahora, escúchenme, esto de la burocracia del Departamento de Estado es, por supuesto, lo más exquisito y elaborado del Estado profundo, del llamado Deep State norteamericano, de la tradición de los últimos 20 años. Porque, carajo, qué casualidad. Con Biden, con Clinton nos atornillaron a Chávez. No los atornilló más aún Bush. Los remató Obama, que de Biden no vino de visita a ver a Maduro. Y nos entregan entonces un país al cabo de 21 años devastado con algunas medidas que se han tomado. Pero medidas para qué? Para entonces ponerlos en manos nuestro destino, en manos de los Guaidó, en manos de los Capelitos. Eso es lo que ha hecho la diplomacia americana. No jodas, chicos. Esa es la gran herencia del Departamento de Estado. Bueno, la misma de Santos en Colombia y de este señor que está ahorita de presidente. ¿Cuál es el fruto de la política norteamericana? Y del Departamento de Estado. Si alguna frustración se lleva a Trump sobre sus espaldas, es la frustración de que en América Hispánica nos atornillaron o nos abandonaron al destino manifiesto del Estado profundo norteamericano que ni con un pelo. Pero la última vez que le tocaron un pelo a esta vaina fue cuando Reagan resolvió acabar con la contra. Bien, ahora entonces esperaremos a ver qué pasa. No crean ustedes que yo estoy en plan de pesimista que va a creer que Biden se instala y empieza a hundirnos. Más de lo que estamos no nos van a unir, no nos van a hundir, compañeros. Deben haber. A lo mejor fíjense ustedes, como hay intereses cubanos y rusos, vaya usted a saber si Biden. Entonces sacan una cuenta, es mejor alborotar una vaina en Venezuela contra los rusos y tal. No saquen muy bien la cuenta, señores chavistas, que viene todo a favor de ustedes. Puede venir hasta un regulicio con los demócratas incluidos porque el Departamento de Estado está lleno de ambas tendencias. Las tendencias que ya están obstinados de las tropelías del chavismo y las tendencias que son alcahuetas del chavismo. Lamentablemente a nosotros nos tocó 20 años de alcahueta del chavismo. Y eso es lo que hereda esta administración, que si sigue Biden, seguimos mal. Yo no voy a crear falsas expectativas. Pero, ¿y qué tal que se cumpla lo que tanto se oye ya en Estados Unidos, de que las Fuerzas Armadas van a parar el trote de lo que viene? ¡Ya está usted con su golpe! No, yo estoy repitiéndole lo que uno escucha aquí. Hay Fuerzas Armadas Norteamericanas que no están corrompidas. Así como lo oyen. ¿Por qué? Bueno, pues son patriotas. Les ha tocado pelear en la guerra. Les ha tocado poner la vida de por medio. El riesgo. Les ha tocado ser parte de una opción de defensa incondicional de la patria. Yo tengo que terminar esto porque, bueno, no van a verlo. Si ven que va a ser más de una hora. Pero, mire, yo quisiera terminar con una espantosa propuesta del señor Hausman de alinearnos con Biden, pues, el verdadero demócrata que ha ganado. Miren, mis amigos, el que se tragó el cuento de que los republicanos asaltaron el Congreso ya no sabe ni siquiera dónde está parado. Bush dijo también algo parecido ahí como que no se había evitado a tiempo eso. Muy bien, como echándole también, pero no se animó a hablar mal de Trump. Pero quiero que sepan lo siguiente. Trump convocó una movilización para Washington donde había por lo menos un millón de personas. Él termina su discurso diciendo los invito a irse por la avenida Pensilvania. No dijo llegar y recercar el Congreso. No, eso no lo dijo. Y celebró lo bella que era la avenida Pensilvania. Y por lo menos ahí le truquean la cosa y le ponen una frase que cambia abruptamente el discurso. Porque aquí hacen en estas televisoras con los discursos de Trump lo que me hace mutati y mutandi. Cada quien en su nivel lo que hace el malandrín Diosdado con mi con mi con mi video. Paz pica 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 y me pone a decir una vaina que a él le conviene, según él, decir que yo insulte a la mujer. Pero ni por carajo pone ninguna frase con la que yo insulto al gobierno y hasta él mismo. No. Entonces el señor Trump convoca a ese millón de personas. Y ustedes creen que Trump entonces le convenía un asalto al Congreso? ¿Para que la mitad del partido republicano que lo estaba apoyando se echara para atrás como gallinotas allí? Que utilizando la excusa de que habría un asalto al Congreso se echan para atrás. ¿Usted cree que convenía que se apresuraran entonces a dos, dos, tres días que iba a durar esa discusión de los siete estados? Y de toda clase de argumentaciones que había que hacer para mantener ese debate vivo en el país. ¿Usted cree que le convenía a Trump que toda esa vaina se 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 redujera a cuatro o cinco horas para entre gallo entre gallo y media noche certificar la victoria supuesta de Biden y garantizar la cómo se llama la validez del fraude? No, no, chico. No solo no mandó a asaltar el Congreso, sino que está demostrado totalmente que Antifas y Black Lives Matter, las dos organizaciones terroristas de la izquierda del Partido Demócrata, son los asaltantes del partido, de cómo se llama, del del Congreso. Si es cierto, habrían trompistas allí en los alrededores y más de algún loco de la vanguardia se habrá acercado también allí a los pasillos del Congreso, pero el asalto mismo y los tiro. Vaya usted a saber que hay cuatro muertos, tres muertos, entre la que murió, la que le han dado mucha evidencia de que estaba allí, es una señora que era una mujer que era veterana, era trompista y era veterana de guerra, heroína, no sé qué papel tenía allí, pero no estaba intervando, le meten un balazo en la horta aquí a la tipa. Vaya usted a saber qué oscura episodio hay detrás de ese asesinato de esa señora, pero no es que los trompistas mandan asaltar el Congreso, no, los trompistas cometieron un solo error, no tener la experiencia que tenemos los venezolanos de saber que detrás de cada movilización hay un grupo provocador que siempre al final enreda la vaina tratando de sabotear la manifestación, porque eso es una práctica mundial desde hace décadas, que se ve que ellos no la tienen, eso de transformar una movilización pacífica en una vaina deleznable, de sabotaje y de toda clase de conductas de irregulares lúmpenes, eso como no se sabía en ese guión los norteamericanos, y el propio Trump celebra su movilización en la avenida Pensilvania, que es la avenida que va ante la Casa Blanca y el Congreso, y no sabía Trump que podían haber infiltrados allí, ¿quién llevó a esos infiltrados que llegaron en autobuses varios, como se llama, infiltrados de Antifa? mire mis amigos, si hubiese una responsabilidad directa de eso, yo no dudo que Trump lo hubiera asumido, pero es que lo que está demostrado es que fue una provocación, ustedes sabían cómo llegó Hitler al poder en 1933, él ganó unas elecciones el año 32, en noviembre, diciembre del 32, y en el mes de enero se producía entonces la toma de posesión, pero era un gobierno débil, el gobierno de Hitler, que gana las elecciones, y entonces es llamado, el presidente Heidenburg debe llamarlo, entonces él va y se posesiona del cargo de canciller, que es el cargo más importante, con el apoyo mayoritario, pero precario, del Reichstag, es decir, el Reichstag es el parlamento alemán, y bien, en finales de enero, a principios de febrero, queman esa vaina, queman el Congreso, y entonces Hitler, ah, quemaron el Congreso, los comunistas, no sé qué vaina, etc., y entonces el chico se adueña de todo el poder, y legaliza a los otros partidos, y se declara dictador, esto del Congreso de Estados Unidos, eso es más viejo que el carajo, esto es viejísimo, estas maniobras de una élite que quiere pervertir el curso de los acontecimientos, y se transforma en una élite provocadora de un choque, que ellos estaban ya predispuestos a ganar, lo último explica el anterior, ¿qué es lo último?, Trump ilegal, Trump sale de las redes, censurado, echado, de Twitter, de Facebook, de todas las redes, ¿por qué?, porque estimuló el odio, y estimuló la violencia, ¿cómo?, pues si es el tipo más pacífico que ha tenido Estados Unidos en 100 años, chico, pero entonces lo amordazan las redes, ajá, ¿y qué más es lo que explica ese acontecimiento?, bueno, que los que querían hacer un gestito de valentía del Partido Republicano, se chorrearon con la excusa de lo del Congreso, y se plegaron entonces a la maniobra de la élite corrupta del Partido Democrático y del Partido Republicano, ¿y qué más?, bueno, todavía hay muchas más cosas que veremos en los próximos días, el descrédito mundial que pretenden endosarle a Trump, ¿y qué más?, bueno, mis amigos, ahí sí es verdad que hay toda clase de hipótesis, sobre a quién sirve este gobierno, y a quién sirve, por ejemplo, su líder del Partido Demócrata, la Pelosi, yo les invito, en los próximos días, a seguir muy de cerca lo que va a ocurrir, porque la Pelosi anda con una manía, la Pelosi es la dirigente de, la jefa de la Cámara de Diputados, pues, de la Casa de Representantes, la señora Nancy Pelosi dice que Trump debe salir de inmediato de la presidencia, haciéndole un impeachment, o sea, ella no puede esperar 12 días, 13 días, de la toma de posición, hay que sacarla ya, dice, hay que sacarla ya, entonces, el Pence, que ya se había chorreado para no hacer lo que debía hacer contra los fraudes de la C y Estado de esto, se chorreó, pero no, hasta el punto de ahora ser cómplice de la Pelosi en destituir a Trump 10 días antes que termine su mandato legal, entonces, ¿qué ocurre? La Pelosi, ¿por qué quiere destituir a Trump 10, 12 días antes? Porque le temen mucho, le temen lo que pueda ocurrir en estos días que se paran todavía de la toma de posesión de Biden, ¿y qué es lo que puede ocurrir? Yo no sé, mis amigos, yo conozco un poco o mal la historia y la, cómo se llame, los precedentes y la estructura del Estado norteamericano, pero hay quien diga, y ojalá fuera cierto, que incluso aquí puede generarse una situación a partir del 20, donde Trump ya no es presidente, pero Biden tampoco, ahí les dejo eso, imagínense lo que puede ocurrir, todo está por hacerse, muchas cosas están por decirse, muchas cosas estarán por comprenderse en las próximas semanas, ojalá, dado que uno es marginal en estas redes, no se ocupen de los chiquiticos, de los pescados chiquiticos, pero aquí va mi suerte, con mi suerte está echada en estas redes también, y les digo, nosotros tenemos mucho que perder y mucho que ganar en la evolución de la política norteamericana. En los últimos 20 años hemos perdido 16 de ellos afianzando a este régimen miserable del chavismo castrista en el poder. Los últimos cuatro veíamos algo de luz con Trump, pero los que nos han atornillado al chavismo en estos últimos dos años, Guaidó y compañía, heredero de los bolichicos, heredero de la boliburguesía, de los banqueros, muy prósperos de asociados al chavismo, esos ya tienen el acuerdo con que Biden y que les va a mejorar su suerte. Bueno, a compitar rápido, porque el chavismo tiene exactamente el mismo plan. Y aquí, en esta ciudad de la perversión de la burocracia chavista de exilio, se juegan muchas cosas en este exilio de los venezolanos. Y en Madrid, donde está el gran bastión de los castillos de los bolichicos y del Partido Socialista de Podemos y del PP, donde hacen todos causa común en torno a Leopoldito. O en Bogotá, con el amigo este duque, que yo no sé qué es lo que va a ser duque.